hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa que horas lo ves en la mañana en la tarde o en la noche quiero que tengas el mejor de los días y en esta ocasión quiere quiero mostrarles mi colección de retro entertainment que algunas piezas tengo más de ocho años siete años que las tengo otras son más recientes y otras muy difíciles de encontrar pero bueno esto es lo que lo que hay lo que tengo y quiero compartirlo con ustedes de izquierda a derecha y vamos a empezar con uno de estos de los que primero empecé a coleccionar no sabía por qué era estaba diferente el empaque ni sabía que si eran llantas de goma o no porque me gustaban coleccionar los carros pero no sabía exactamente de qué porque los veía con empaque diferente de hecho este si pueden ver aquí tiene lo que me costó 2 99 en lo que es lo que me costó hace 7 años o algo así es un tibia esto que muy bonito chequen en el detalle de las luces traseras la llanta atrás más más alta que la de adelante este frente por aquí seguimos con este volkswagen viro que es de una película pero la verdad no no recuerdo qué película pero es uno de mis casting favoritos lo que es volkswagen viro 8 es uno de los más lo más bonito que puede ver bueno para mí que es igual a los a los a los al carro de la convención del del volkswagen 8 es el mismito casting solamente que pues con algunas diferencias pero es igual uno es el de karate kit que este apenas lo lo puede obtener es el de es el que le regaló mí ya guía a daniel san es un 48 por super deluxe que es exactamente el mismo casting del de gris y el de el debate de feature el de que se le quita el estiércol es el mismo castigo el mismísimo castigo con su llanta escara blanca él la atrás más alta que la de enfrente sus calaveras traseras sus calaveras traseras bien detalladas que es que vamos a hacer la comparación que es el mismo casting de de la película de gris es un 48 por es el mismo casting muy bonito la verdad es igualito solamente pues que algunos detalles de de caracterización pero de ahí en fuera es el mismo casting es un 48 por si viento está toda dañada la tarjeta porque coleccionaba y no vaya no no me no me metía todavía de lleno como hasta ahora y lo tuve mucho tiempo guardado y se dañó la tarjeta pero hasta que no consiga otro nuevo este lo lo liberaré bueno y vamos a dejarlo por aquí vamos con dos castings uno es el de batman el de jester lee en el batimóvil que este lo están repitiendo mucho en en básico lo he visto muy de diferentes colores muy 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 bonito no tiene luces traseras ni delanteras ni tampos ni nada es básicamente es el de la liga de la justicia y este es la versión de que es de dos de superman y y batman chiquen tampoco usted si tiene detalles traseros y también delanteros muy muy poco pero sí se ve el siguiente muy rápido con el de ghost rider que es salió la versión apenas que es todo esto es azul chiquen en el arte de la de la tarjeta rapidito con el 007 es el lotus es casting también está muy 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 bonito y vamos con las caricaturas que aquí tengo este no es el reto ente temen pero como quiera se los se los voy a mostrar son dos variantes que tengo estoy seguro que tenían el el reto ente temen pero ya se colaron pues ya son dos variantes por aquí quiero mostrarles el de los simpson el de homer simpson chiquense que detalle las dos cápsulas sus llantitas el ring cromado y con su frente algo monstruoso y saltamos a la próxima caricatura que es el de los de los jetsons los supersónicos que he visto la versión básica que tiene llantitas este no tiene llantitas tiene una base cita y con el auto increíble que está me ha costado mucho trabajo encontrarla y bueno pues es un casting que en lo personal me me recuerda a mi niñez aquí tengo otro que es solamente diferenciar la tarjeta y un poco el ring y esta es la la variante que es el supuestamente el carro malo que que sacaron para destruir aquí y por este lado tenemos un alfa romeo william que es de la serie forza more sport muy bonita la tarjeta y de aquí nos brincamos a la serie de los cazafantasmas aquí este es el electo 1 que está muy padre que ahorita también salió una en la versión nueva que es exactamente igual solamente que está un poquito más detallado el de ahorita y la llanta está un poquito más cara blanca que este es el electo 1 pero el de la caricatura que es el que es el que uno de los que me gusta más porque el de los muñecos coleccionables este la camioneta es igual a esta igualita igualita chequen el arte de la tarjeta está un poco maltratado el blister pero hasta que no consiga el otro voy a liberarlo y este es un 2 pack que es un doble pack que donde vienen los dos electo 1 y electo 1a que es que si son totalmente diferentes así que las llantas tiene el dice y en ese nada más tiene la cara blanca es que es igualito el que les acabo enseñar pero es doble y esta es otra versión que es el acto 1 está muy padre este es totalmente también diferente tiene otras cosas diferentes en la parte de arriba y la torreta es amarilla y con el último que ya lo había mostrado en otros vídeos pero es el único que tengo del reto entertainment es el back to the future y desde la película número uno que es un casting que me vuelan los los sesos y bueno sin más ni menos es todo hasta el día de hoy es lo que tengo y espero que les haya gustado él la colección o mini colección de retro entertainment y quiero agradecer al grupo de whatsapp que me han apoyado bastante y no tengo cómo agradecerles al final de cuentas es el canal es de la comunidad de todos yo solamente soy como la herramienta de y de ahí en fuera pues gracias por el apoyo y ni más ni menos es todo gracias y no olviden suscribirse denle like y hasta la próxima